Mekin Science fue fundada en 2016 con una primera fase de crecimiento enfocada en España. En el año 2020 comenzó la segunda fase tras la salida a bolsa ABM Growth y Euronex con el objetivo de consolidar nuestra presencia nacional y la expansión internacional en los principales mercados europeos. Hoy, ya de lleno en nuestra fase 3, iniciamos una nueva etapa con el crecimiento orgánico en Estados Unidos durante el año 2023 y los buenos resultados obtenidos en el primer trimestre de 2024. Con un crecimiento en los ingresos del 15,4% logrando 3,6 millones de euros de EBITDA. La solidez, el tamaño, la diversificación y la rentabilidad son los cuatro ejes fundamentales de esta tercera fase prevista dentro del plan 2027 de la compañía que nos permitirá obtener apalancamiento operativo y economías de escala así como dar servicio a clientes más globales y más grandes. Nuestro Guidance, presentado en diciembre de 2023, prevé que alcancemos una EBITDA recurrente de entre 23 y 27 millones de euros en el ejercicio 2027 y de entre 14 y 15 millones de euros en 2024 lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesto de un 20%. Nuestro objetivo es ser una de las principales empresas de consultoría de publicidad y tecnología en el mundo y para ello nos basamos en cuatro elementos clave. El crecimiento orgánico, enfocado en la rentabilidad de los clientes, los márgenes y el flujo de caza. El rápido crecimiento del mercado estadounidense, que es el mayor mercado de publicidad digital del mundo. La estrategia de adquisiciones, asociaciones y joint ventures en base a oportunidades específicas. Y el continuo desarrollo de la tecnología propia y la adquisición de capacidades tecnológicas adicionales que sean factores diferenciadores para nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias.